La reconciliación La reconciliación hay muchas maneras de entenderla, hay gente que la entiende como un resultado, hay gente que la entiende como un proceso. A mí me gusta describirla como la reconstrucción de relaciones dañadas por un conflicto, un conflicto violento o un conflicto muy polarizante. Y cuando hablo de reconstrucción de relaciones, me refiero a relaciones horizontales dentro de la sociedad, pero también a relaciones verticales entre la sociedad y el Estado. Las dos son necesarias normalmente después de un conflicto violento. Probablemente entender que la reconciliación no es un subproducto menos importante, por ejemplo, en un proceso de paz que la negociación o que la firma de un acuerdo de paz. Puedes firmar un acuerdo de paz estupendo. Si no está incorporada el diseño y propiciar iniciativas de reconciliación dentro y desde la sociedad o también dentro y asumiendo la responsabilidad del Estado o de los actores responsables de las atrocidades, esa paz, ese documento perfecto, no va a ir a ninguna parte. Por lo tanto, la reconciliación es un elemento fundamental en la construcción de la paz. Pues precisamente que la falta de confianza entre los actores, la falta de entendimiento, la construcción de relatos que deslegitiman las posiciones contrarias y legitiman las propias, requieren en un momento dado, toman tal dimensión que requieren de un proceso de reconciliación, de reconstrucción de las confianzas, de las relaciones, para que las diferencias que son obvias y naturales en cualquier sociedad se puedan tramitar de una forma no destructiva y, por lo tanto, de una forma constructiva y respetuosa. En definitiva, normalmente, la curiosidad por entender por qué el otro piensa de otra manera y la voluntad de acercarse a ese entendimiento y cuestionar tener la capacidad autocrítica. Nelson Mandela, que pasa muchos años en prisión y, cuando sale de la prisión, al cabo de poco tiempo, se convierte en presidente de una nación hasta poco antes completamente dividida y al borde de una guerra civil. Y es una persona que es capaz, por el peso moral y el liderazgo que ejerce, transmitir un mensaje de reconciliación nacional que permite que la sociedad sudafricana, profundamente dividida a lo largo de toda su historia, sea capaz de visionar y construir un futuro en común. Es el ejemplo paradigmático, diría yo, de reconciliación.